¿Qué es la Federación de la Federación de la Federación? Entonces fue cuando, entre broma y broma, tomé la decisión de postular para ser presidente de la Federación Deportiva Perón del Deporte, armamos una plancha presidencial, hicimos una convocatoria y a través del grupo de trabajo que estaba ahí, que fue designado por el Instituto Perón del Deporte, ellos convocaron a las elecciones y bueno, yo salí como elegido. ¿Hay una ventaja de haber sido deportista a la hora de tomar decisiones ya como dirigente? Sí, sí hay mucha ventaja. Hay que estar bien referidos también a lo que es la gestión deportiva, ¿no? Y haber participado en tantos juegos multideportivos como pueden ser los Juegos Olímpicos, también están los bolivarianos, también están sudamericanos, también están panamericanos, los que yo he sido casero durante varios años. Te ayuda mucho a ver el desarrollo que tienen los países y las federaciones y cada uno va, de cada juego al que tú pasas al otro ves una estructura totalmente distinta. Entonces, muy aparte de conocer tu deporte, que es lo importante, también está el tema de la gestión deportiva, que eso es muy importante para poder ser presidente de tu federación. ¿Qué estamos logrando? Que no viajen cuatro deportistas, tres deportistas, estamos logrando que viajen los equipos casi enteros. Que no vayamos a la vuelta de la esquina, sino que hemos hecho una gira por Europa. Claro, todo eso en base al apoyo que el IPD nos está dando, ¿no? Y ADO. Sin eso no sería posible, pero es que tiene que haber un trabajo y una estructura que te dé la credibilidad de saber que esa inversión está siendo la correcta. ¿Qué estamos logrando? Más licencias federativas, que haya más trabajo de promoción. Es un deporte que ha estado abandonado durante mucho tiempo y subsiste, bueno, pues gracias a los que aman desde hace muchos años al club y han tenido la suerte de poder estar en contacto con un club, ¿no? Y bueno, federativamente nosotros, la federación tiene muchísimos problemas económicos, legales, tiene deudas, casi por 70.000 soles. Entonces, esas son las que estamos intentando redistribuir, ¿no? Felizmente las personas han entendido, la SUNAT han entendido y hemos podido incluso aperturar una cuenta bancaria. ¿Está siendo muy complicado salir de estos carros? Pienso que sí es algo complicado, pero realmente por cariño y por amor es que lo estoy haciendo. Pero también pienso que es algo que se podría haber hecho antes y lamentablemente por irresponsabilidades no se hizo. Y si no es ahora y si no dejamos bien sentadas las bases de la federación, nunca vamos a salir del problema. Como dirigente tienes ahora otra visión y te encuentras con más cosas como estamos hablando. ¿Qué necesitarías para que el judo siga desplegando como lo está haciendo ahora? Necesitamos mucho más licencias federativas, eso quiere decir número de participantes, eso quiere decir que es un trabajo de promoción y de desarrollo. Necesitamos el apoyo de la empresa privada para poder tener un poquito más de flexibilidad. A veces con los presupuestos del Estado no tenemos tanta cancha, digamos, como para decidir porque si no hay que cambiar las resoluciones y es un poco complicado. Un local que nos está dando el Instituto Parano del Deporte, que va a ser el Centro de Alto Rendimiento, que para nosotros va a ser extraordinario, realmente extraordinario. Un sueño. ¿Primera vez que el judo tiene algo así? Sí, claro. Va a ser nuestro. Nosotros lo vamos a poder utilizar de la mejor manera posible como el equipo técnico lo estipule. Claro. Entonces eso es realmente positivo. Y que necesitamos básicamente el apoyo y el cariño que siempre hemos recibido de la población peruana, que se acerquen a practicar judo, que no tengan miedo, que conozcan nuevos deportes y sobre todo el apoyo de la empresa privada. Además de que el Estado y el Comité Olímpico conocían a Julián. ¿Qué es la aspiración para Toronto 2015? Un pronóstico para judo, dos medallas de oro y una de bronce. Vamos a ver qué tal se nos da. Tú sabes que los Juegos Panamericanos son bastante complicados, pero esa es más o menos la estimación que nosotros tenemos. Vamos a ver si la cumplimos, que ese es el objetivo. Y que sea ya la premisa para los Juegos Olímpicos de Río 2016.